Este sábado saltaba de nuevo la polémica cuando el Ayuntamiento de Cádiz enviaba un comunicado anunciando que iba a tramitar la petición del Cádiz Club de Fútbol para de nuevo cambiar el nombre del estadio. Desde el equipo de gobierno se asegura que todo trámite deberá cumplir con la Ley de Memoria Democrática, tanto andaluza como nacional, pero señalan que se iniciará el expediente tras recibir la solicitud del equipo amarillo, al igual que la modificación de la denominación del trofeo. Hay de Memoria Democrática que cumplirla. Creo que llegamos todos al consenso de que el estadio no podía tener el nombre de Ramón de Carranza, eso yo creo que está instalado en la sociedad, y ahora parece que hay una petición expresa del Cádiz también de modificar el nombre del trofeo que sí conserva Ramón de Carranza, incumpliendo en este caso, igual que nos puede pasar con el tema del puente Carranza, es decir, que aquí hay una discusión permanente en la sociedad sobre si es posible ese debate. Por su parte, desde la oposición se discrepa de la legalidad de este procedimiento. En este sentido, adelante izquierda gaditana es más crítico y ha confirmado medidas contra lo que considera un atropello hacia la verdad, la justicia y la reparación. Pero cuando se cambió en su día, no fue por capricho como ahora, fue por el cumplimiento de una ley que busca la reconciliación, una ley que busca la justicia y una ley que busca cicatrizar heridas del pasado, que es la ley de memoria democrática. Y esa ley lo que te dice es que la gente que auspició un golpe de Estado, la gente que fomentó la muerte y que fusilaran a muchos ciudadanos, a muchos vecinos, a muchas personas, pues no deberían de tener honor ni deberían de tener reconocimiento. El portavoz del PSOE, Óscar Torres, ha declarado que se incumpliría la normativa con esta decisión y ha añadido que no es un asunto prioritario para la ciudad y relaciona el anuncio con una incapacidad de gestión del actual equipo de gobierno. El alcalde yo creo que ha entendido, de manera errónea, pero ha entendido que abriendo ahora, si me permite usted la expresión, este melón del nuevo cambio de nombre, pues va a poder desviar la atención de las preocupaciones de los gaditanos y de las gaditanas. Me parece un error tremendo, más allá de que tenemos muy serias dudas de que este cambio de nombre pueda cumplir la ley de memoria histórica. Según el escrito de la entidad cadista remitida al ayuntamiento, el nombre de Carranza una de manera mayoritaria, la identidad y la memoria colectiva del cadismo, y aseguran, reúne todos los requisitos para el cambio de denominación. Gracias.